Primero que nada vamos a brindarle un fuerte aplauso a todas las participantes de la Junta de Vecinos que tenemos aquí presentes. Fuertes aplausos. Y vamos partiendo con la Junta de Vecinos de Camiña. ¿Su nombre? Alida Quispe. Señora Alida, ¿cómo está? ¿Y cuáles son los ricos ingredientes en su procedimiento de lo que es la rica humita? Choclo, el aceite. ¿Y usted tiene un toque ahí de picadía o nada? Sí. Sí, yo supongo que sí. ¿Ya? Entonces vamos a invitar, señores jurados, que por favor nos acompañe. Por favor, sí, para disgustar. ¿Ya, señora? Señora Alida, por favor, vamos destapando entonces la rica humita. ¿Ya? En olla. Oiga, señora Alida, una pregunta. ¿Usted lo coció en la leña o cocina? Cocina. En la cocina de Agas, ¿sí? Ah, muy bien. Me ha afortunado el jurado, Wilma, de degustar esa exquisita humita. Alida, la señora Alida, quien representa a la Junta de Vecinos de Camiña, estuvo toda la noche ahí en su preparación para hacer la rica humita la más exquisita. ¿Cuáles son los ingredientes, señora Alida? A ver, por favor, explíqueme un poquito al público. Tiene choclo, aceite y pino. Ah, y dice, y el rico pino. Vamos a ver entonces, señora Rosa. Está más rica, ¿cierto? La señora Yuli. Ah, y también les comento, lumita lo hacen al gusto de la persona. Puede ser con sal o simplemente con azúcar. ¿Ya? Muy bien, ¿sí? Dibustado. Exquisito, ¿cierto? Grandes los aplausos entonces para la señora Alida, representando a la Junta de Vecinos de Camiña. Junta de Vecinos de Camiña. La cara del jurado lo dice todo, ¿ah? Exquisita esa humita. ¿Alguna preguntita, por favor, aquí? La carpeta, sí, pues la carpeta, lo primordial. ¿Puedan deliberar en este momento en secreto? Todas las humitas, esa es la olla, ¿ya? Aquí se va, ustedes como jurados, ver cuál es la humita más exquisita, ¿ya? Ella representa a la Junta de Vecinos de Camiña. ¿Nombre la señora Alida entonces? Muchas gracias, señora Alida. Continuamos. Aquí viene nuestra segunda participante, Wilma. Representando a la Junta de Vecinos de Chapiquilta. ¿Dónde está la gente de Chapiquilta? A ver, levante la mano, la gente de Chapiquilta. Ahí está, muy bien, amigos míos. Entonces, vamos a preguntar su nombre. Sandra Chayapa. Sandra Chayapa. Vamos entonces, por favor, nos permite ahí. Ahí está, qué rico, qué exquisito eso, ¿ah? De la Junta de Vecinos de Chapiquilta. Chapiquilta. Sandra, a ver, ¿cómo es el proceso y cuáles son los ingredientes? El proceso es, primero que nada, hacer la elaboración del choclo y después moler, preparar con todos los ingredientes, carne, o sea, con pino en todo caso, y echarla a la olla. Y a fuego sale más rico. ¿Qué le hizo? Al fuego, a leña. Ajá, a leña. Muy bien, qué rico. Vamos entonces, los señores jurados. Choclo, carne, pollo, cebolla y condimento. Disculpa, usted le dice por el color, ¿sí? Ah, ya, dice por los ingredientes y por el color. Es pino, es el mismo choclo camiñano. Y que señores jurados, les comento que, como le digo, el gusto personal de cada persona, algunos lo hacen sin pino, ya, con sal y azúcar también. Y también está con el choclo, esto es aceituna, por eso tiene el pino así. Muy bien, entonces, ahí está dibujando los señores jurados. Estamos con la competencia, para las personas que recién se están integrando, con la humita más exquisita. La Junta de Vecinos, grande los aplausos para la Junta de Vecinos de Chapiquilta. Una vez más presente en el quinto festival del choclo y el ajo. Continuamos con la Junta de Vecinos de Alto Camiña, su nombre. La señora Norma, entonces, nos va a explicar a los señores jurados y al público presente, cuáles son los ingredientes que ocupó en esta rica humita. Mi choclo es muy simple, que tiene el choclo, un poquito de aceite, sucla, canelita y así. Así de simple dice, el choclo, el aceite y canela. Está cocinado a leña o a gas. El nombre de la señora, la señora Norma Mamani. Sí, muy bien. Ahora sí, Wilma. Bueno, aquí... Estamos disgustando... Está exquisita humita, qué rico. Hay más. También vamos a invitarles también al público presente, ¿ya? Pero, ¿ya se vienen entonces ustedes de que una vez el jurado esté disfrutando? Me gustó el jurado, ¿eh? Exquisito. Quiere decir que esto es más light, ¿sí? ¿Sí? Ya lo saben entonces, también existe la humita light. Al jurado le ha gustado bastante la humita que se han presentado, Wilma, ¿eh? Sí, a cualquiera, a todos. A todo el rico choclo camiñano. El mejor choclo, me atrevo a decir, de la región, de Chile. Ya. Muchas gracias, fuerte un aplauso para la Junta de Vecinos de Alto Camiña. ¿Dónde está la gente de Alto Camiña? Y a la señora Norma, sobre todo. Por allá, por allá. Sí, mira, muy bien. Vamos a preguntarle aquí el nombre y la comuna que representa. Yo me llamo Cristina Viza, soy de la localidad de Nama. Doña Cristina Viza, de la localidad de Nama. Fuerte el aplauso para ella. Es bastante lejos, bastante el trayecto que tiene que recorrer para llegar hasta aquí. Humita desde ya se ve en exquisita. Pablo, muy hermosa, una hermosa localidad. A una hora de aquí, del pueblo de Camiña. Hermosa localidad, con un montón de atractivos turísticos para que lo vayan a visitar. Y seguramente en un futuro cercano lo vamos a potenciar. El tumbo. La rica manzana también tenemos. La rica manzana. El orégano. Canela es dulce. Sí, y con aceite. Y es cocido a leña. Cocido a leña. Muy bien, señora Cristina. De la localidad de Nama. Invitemos también a las personas a visitar el stand de Nama, que es bastante característico con sus brutales. Yo creo que, Pablo, vamos a tener que... Bueno, no sé. El micrófono de la posición. Ah, ya. Les digo, queridas amigas, participantes, ahí nos guardan uno, ¿ya? Queremos probar la rica humita, que de verdad que se ve muy rico. Sí. Grande aplauso para Nama. Fuerte el aplauso. A toda la gente de Nama. Y también gracias por participar. Sí. Vamos a preguntarle acá el nombre a la jovencita y de la localidad que representa. Yo me llamo Jocelyn Aguilera, represento a Quistagama. Un fuerte aplauso para Jocelyn, que viene representando a Quistagama y a la juventud camiñana. A ver, Jocelyn, cuéntame, ¿cuáles son los ingredientes que utilizaste? Sí, miren, yo... La receta, sobre todo. Y se lo invitan con una receta de azúcar y un poco de canela. Le hice a Gas, a Cocina. Bueno, un fuerte aplauso para Quistagama. ¿Cómo es, señor concejal? ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Sí? Qué difícil... Bueno, digo yo, la difícil misión del jurado, ¿ah? De probar, de comer la humita, luego se viene el pastel. También tenemos la competencia Beber la Chilla, tanto como para varones y damas. Hacemos entonces el llamado a todas las juntas de vecinos que, por favor, vayan ya preparándose con sus participantes. ¿Cómo está, don Jorge? Bienvenido. El presidente de la Junta de Vecinos de Apamilca. A ver, ¿qué pasó, Apamilca, que no se encuentra participando, don Jorge? Bueno, fuerte el aplauso para Quistagama. Muchas gracias. Y para todas las concursantes, ¿cierto? Más fuerte los aplausos, señores públicos. Parece que por ahí nomás está el ánimo, ¿ah? Vamos a hacer una cosa. Para que el ánimo esté más arriba, estemos con toda la adrenalina de disfrutar todas estas cosas ricas, vamos a invitarles. Primero que nada, fuerte el aplauso para los señores jurados. Muy fuerte el aplauso, una difícil tarea. Sí, la señora Yuli, don Miguel y la señora Rosa. Yuli, don Miguel y la señora Rosa. Como ya decía Pablo, vamos a invitarle entonces a los señores presentes, también a los amigos turistas, a la autoridad presente, que por favor, invitemos, pasen, pasen a disfrutar. Vamos, vamos con ánimo. La rica humita. Pasen aquí a disfrutar, a ver qué les parece. Sí, por supuesto que sí. Vamos querido público, este es el momento que ustedes pueden disfrutar de esta exquisitez. ¡Adiós! Ahí estamos, gigantes a la vez, desde Rica a Chile, desde Canadá con la Fuerza del Sol, los actuales campeones en la categoría, todas, con toda la energía y la fuerza, la danza, danza guerrera, cazadores, guerreros, guardianes de la Pachamama, directamente al festival de Choco y el Ajo, el paraíso tropical, camina. ¡Gracias!